El tema es comercio electrónico en México. ¿Tú eres de los que realizaron compras en línea? ¿Alguna vez? ¿O lo sigues haciendo? Diferentes estudios concuerdan con que las razones más importantes que impulsan el comercio electrónico en línea son la entrega a domicilio y el ahorro en tiempo que implica para nosotros como clientes. Tanto que en México el 38% de los internautas ya realizamos compras en línea de productos y servicios con frecuencia semanal. Esto permite que los sitios de comercio electrónico tengan ahora un incremento del 30% de sus ventas. Sorprendentemente México es un país que anualmente registra un crecimiento promedio anual de un 27%. Este sector en los últimos 12 meses ha crecido a una tasa de doble dígito del resto del mundo. Entonces en este mismo periodo de ventas el comercio electrónico en México ya alcanzó más de 6 mil millones de pesos con un crecimiento mucho mayor que otras industrias en nuestro país contando obviamente ya con Amazon, Mercado Libre, Walmart México, en fin, entre los principales jugadores. Los hábitos de los mexicanos siguen cambiando especialmente porque los millennials, los jóvenes, son un segmento que se siente muy cómodo con la tecnología ya que tienen un gran poder adquisitivo porque han empezado a trabajar pues bueno, están aprovechando estas ofertas. De acuerdo con diferentes reportes de ventas el buen fin es una de las épocas favoritas de los mexicanos para realizar compras en línea solamente por debajo de la Navidad y superado ya al regreso a clases o al Día de las Madres. Sin embargo, las deficiencias por ejemplo en conectividad digital o la falta de confianza del consumidor por medio a fraudes son los mayores obstáculos a que las ventas no despeguen. Hay una cosa que se va a llamar CODI que básicamente va a ser pagos digitales y es una propuesta que el Banco de México está impulsando y yo creo que va a ser uno de los pasos más importantes para que despegue todavía más el comercio electrónico. Ya no va a ser necesario estar dando todos los datos bancarios. De manera general, la variedad de métodos de pago, las inversiones en ciberseguridad y logística y el crecimiento de las redes sociales y la exposición a más productos y servicios en Internet son los principales impulsores del crecimiento del comercio electrónico en México. Sin embargo, las deficiencias en la conectividad digital y la falta de confianza de los consumidores por medio a fraudes son los mayores obstáculos para las ventas digitales en el país. CODI es la propuesta de pagos digitales que impulsa el Banco de México y este va a ser un paso mayor en la seguridad en el comercio electrónico y ahora digamos que ya no va a ser necesario estar dando todos los datos bancarios porque nosotros como usuarios vamos a poder realizar transacciones desde el celular. México se encuentra en un momento óptimo para el crecimiento del comercio electrónico. Sin embargo, las crecientes amenazas cibernéticas podrían frenar este crecimiento, disminuir la confianza del consumidor a realizar operaciones utilizando estos medios. A pesar de esto, en América Latina y en especial en México, el comercio electrónico va a seguir creciendo. Para mayor información de estos temas, visita el portal de un servidor gratuito para ustedes, www.osoyfernando.com Nos vemos la próxima semana.